La Cenicienta Érase una vez, una joven muy bella que se llamaba Cenicienta, vivía con su madrastra y sus dos hermanastras feas. Eran siempre tan malas con la pobre Cenicienta. Le mandaban a hacer los trabajos más duros de la casa, limpiando y cocinando para ellas. La Cenicienta vestía ropa rota y vieja, y dormía en una habitación húmeda y fría. Un día, llegaron a casa invitaciones para el gran baile en el palacio. La madrastra y las dos hermanas estaban muy ilusionadas. Tenemos que hacer nuevos vestidos para estar elegantes, ellas dijeron. Cuando el gran día llegó, la madrastra y las hermanastras pasaron toda la tarde preparándose para el baile. Cenicienta preguntó. ¿Puedo ir también? Tú, en el baile, nos haces reír. Es más, tienes que lavar la ropa sucia. Sus hermanastras gritaron. Cenicienta se sentó y se puso a llorar. De pronto se le apareció su hada madrina. Haz lo que te digo y tú también irás al baile. Dijo la hada madrina. Tráeme una calabaza, seis ratones, un ratoncito castaño y seis lagartijas verdes. Le dijo la hada madrina. Y la cenicienta hizo exactamente eso. Su hada madrina agitó su varita mágica. Y en un instante, la calabaza se convirtió en un carruaje. Los ratones en caballitos. El ratón castaño en el mayordomo del carruaje. Y las lagartijas en sirvientes. Entonces, su hada madrina agitó su varita mágica otra vez. Y la cenicienta, instantáneamente, tenía un vestido lindo y unos zapatos deslumbrantes. ¡Estaba elegantísima! ¡Vete al baile! Dijo su hada madrina. Pero tendrás que volver antes que el reloj marque la medianoche. La llegada de cenicienta al palacio causó una onda de admiración. A la entrada, el príncipe la acompañó para adentro. Bailó toda la noche con el príncipe. Entonces, cenicienta oyó marcar el reloj del palacio las doce. ¡Oh, Dios mío! Tengo que irme. Exclamó. En un instante, atravesó el salón y bajó la escalinata perdiendo en su huida un zapato. El carruaje, los caballitos, el mayordomo del carruaje y los sirvientes volvieron a hacer calabaza, ratones, el ratoncito castaño y las lagartijas. Consecuentemente, la cenicienta decidió correr hacia su casa y se sentó en la cocina con su ropa vieja. Al día siguiente, el príncipe estaba muy triste. Quería encontrar a la princesa con quien había bailado. Había encontrado el zapato que ella dejó y dijo, Me casaré con aquella que pueda calzarse este zapato. El príncipe visitó a todas las casas en el reino, pero no encontró ni una señorita que pudiera calzarse el zapato. Las doncellas se lo probaban en vano, gritando y llorando, pero el zapatito era demasiado pequeño para sus pies grandes y feos. Cenicienta entonces dijo, ¿Puedo intentarlo? Las hermanastras se burlaron de ella por haberse creído que podría ser la princesa. Pero, claro, cuando se lo puso, a Cenicienta le quedaba perfecto. Te he encontrado, dijo el príncipe. ¿Te casas conmigo? Sí, sí, respondió Cenicienta. Y así fueron los dos a vivir en el palacio, donde vivieron muy felices para siempre. Fin